Música Beretzikia ipakun nahi zaituztet, aurten, bos mila eta gozteun, neskamuntuko ingurduin duileko baitzarete, norostiako kale eta nrengun dozearek eren doinorak joaz, ongietorri amako diogu, sun mabuari! Música Música Zander Jaules eta Baitane, antiguera dintan, enedikobu zu euskadiko lagunak. Y en mi vida. Y en mi vida se nos van a faltar gente. ¿Eh? ¿Nesca? ¡Esta puntada! ¡Ajá! ¡Nezca esta mi hija! Señoras y señores, en el culo te gofalos. Este es el nombre de los niños. ¿Qué tal? ¡Hasta algo que es cierto! Bueno, zoekan dikestezu daikusi, baina nik zueni en mis pieses pecan o guantos, danak ebentxe, txoratzen zarri dira, ezanotzen dituzu de ezar, zahar, zahar, zahar... Hebat, un saludo, en el hornozio de la otra y la otra, y el placer es la otra. Ilusión, diatien, agude, ya urqueta lesbazteko gogoak, y estaba todo borrado con este chico, como bien, ¿eh? Estás emocionada, ¿verdad? ¡Mira, mecha! Sí, como se ve niñe aquí, ¿verdad? ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Ah, mira! ¡Fuera y va! ¡Qué día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, aafuera! ¡Vamos, aafuera! ¡Quera ovarla! ¡Nosemos apané, que me fue el tiempo! ¡ sorry! ¡ buna! ¡Vamos! Le último día, coi. ¡Aplausos! ¡Estao de gustiak! ¡Estao de gustiak no os falta! Persona feina o cualquiera. Persona ya pan, os faltasegu. En la feina vera, eb-enxedaduka gubai Paul Martínez feina. ¡Aplausos! ¡Saludan, Andescos! ¡Dar Guzziá! ¡Hanle ya un gole ya un gole! ¡Salud, mi paz! ¡Dar Guzzió! ¡Dar Guzzió! ¡Dar Guzzió! ¡Dar Guzzió! ¡Dar Guzzió! El margen de iglesia, el margen de iglesia, y la alianza con las cosas que se quedan con los hermosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!